hola a todos y bienvenidos al torneo amiibo de la saga super mario en super smash bros for wii u ya estamos muy cerca del final del torneo hoy conoceremos al segundo y último finalista que luchará con estela y destello por ser el mejor amiibo de la saga de super mario los semifinalistas son doctor mario beach y mario a por todas el escenario que he elegido para la segunda semifinal es el reino champiñón y el super mario bros y el doctor mario se convierte en el doctor mario taluki y consigue una super estrella que la convierte en invencible durante unos 10 segundos ahora el doctor mario el que consigue una super estrella aparece una bola smash y todos van a por ella mario la consigue pero logran quitársela ahora doctor mario el que la consigue realiza su smash final mario y peach sobreviven al smash final aunque doctor mario lanza un caparazón verde que elimina a peach mario consigue la super estrella y gana a mario el amiibo de mario tras ser repescado se convierte en finalista ya tenemos dos grandes finalistas en el torneo mario y estela y destello cual será el mejor amiibo descubrelo en el próximo episodio la gran final dale a me gusta suscríbete y sígueme en twitter facebook o instagram y y y y y y y